No sé si esperarte de nuevo Por una mañana, oh, el jugo de mi sombra es ardiente La buena noticia, sus voos, sus voos La noche se agota de verme Quizá es mejor descansar Afuera pasa el frío que sale El hoy del reloj se durmió, se fue Y vendrás con una sonrisa Un vuelto en la brisa Y me verás inútilmente Inconscientemente Por mis ales, tu cama de fosas Y no mariposas Resumiré La última prosa Resumir de mis cosas En soledad En soledad Ven más En soledad Vuelve En soledad En soledad Descubre En soledad Las escaleras Gracias por ver el video